...pretende que los empresarios y las multinacionales puedan adquirir en gran cantidad tierras de origen baldío. Las tierras baldías son tierras de nosotros los colombianos y tiene una destinación que es principalmente para los campesinos. Este proyecto acaba de ser aprobado lamentablemente en la comisión que hago parte, la comisión quinta, y lamentamos profundamente esto, primero porque no se era dicho de cara al país que estamos legislando en contra de los campesinos. ¿Tierra reunientes y multinacionales beneficiados, considera usted? Claro, Terrate. El origen de este proyecto de ley es un escándalo que surgió por una denuncia del congresista Wilson Arias, que fue el acaparamiento de baldíos de los nuevos llaneros. Estos señores empezaron a comprar en grandes cantidades tierras en la altillanura y lo hicieron a través de un abuso del derecho que fue. Se crearon diferentes sociedades para saltarse una limitación legal de la ley 160 de 1994 que impide que una persona natural o jurídica adquiera grandes cantidades de tierra cuando estas son de origen baldío. Este proyecto de ley es una respuesta para esa situación anómala que se dio y trae además una cosa que es muy lamentable. Ahora, damos seguridad jurídica a los empresarios que violaron la ley y generamos una inseguridad jurídica en los campesinos. En este proyecto de ley, esas zonas son declaradas como de utilidad pública e interés social. ¿Qué quiere decir esto? Ábre el espacio para que posteriormente se expropie un campesino y que esta tierra del campesino vaya a un empresario, cosa que es completamente inconstitucional y lamentable que estemos legislando de esta manera. Doctor, ¿y esa visión que había de adaptar esos terrenos un poco ácidos para, de acuerdo a la región, trabajar en la vocación agrícola, en qué queda? No, pues es el origen. El problema es cómo hacer las cosas. Usted no puede, por desarrollar la industria, no puede dejar completamente abandonados a los campesinos. Este proyecto de ley es muy parecido al que fue tumbado por la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que levantar la limitación de unidades agrícolas familiares era violenta, era el artículo 64. Ya hay un antecedente de inconstitucionalidad. Acá estamos haciendo lo mismo sin atrevernos a hacer propuestas innovadoras. Desde la Alianza Verde no asumimos una posición dogmática, no estamos diciendo no empresarios. Si los empresarios van a venir acá, que aporten al país, que aporten a los campesinos y que quede claro que ese dinero que aportan los empresarios va a ir a solventar la deuda histórica que se pide con los campesinos. Esa es la propuesta que teníamos, pero no fue aceptada lamentablemente. Fernando, muy amable, gracias. Muchas gracias a ti. Vamos con el resultado de la votación. Ya regresamos con más aquí en la plenaria. Gracias.